Buenos días con todos y todas. Damos lugar a esta sesión de audiencia. El objeto es discutir sobre una petición veintinueve dos mil dieciocho, a ver, vamos a ver. Sí, una excepción de improcedencia de acción que ha sido formulado en este expediente veintinueve dos mil dieciocho, incidente veintiséis. Formulado por Rafael López Aliaga para que se archive el delito de lavado de activos. Mi nombre es Jorge Chávez Tamarista, cargo del CETIB Uculta de Investigación Preparatoria Nacional. Las partes presentes, les pido su acreditación, Ministerio Público. Buenos días, este señor magistrado, los presentes, o representante del Ministerio Público, Irving Luis Alberto Cinque Soto, y demás datos operantes en la carpeta fiscal y incidentes. La defensa técnica. Muy buenos días, señor magistrado, buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Javier Alarcón Prieta, y soy el señor Rafael Bernardo López Alianca Zorla, con domicilio procesal en Girón, Santa Ruta, 60 cuarto piso, Lima, Casillas, y no hay cuatro ocho, siete, ocho, siete, ocho, uno. Está bien. ¿Está la procuraduría? Sí, señor magistrado, muy buenos días, muy buenos días, señor fiscal, la defensa técnica de la misma forma, buenos días. El doctor Jorge Alberto Salina Franco, representación de la Procuraduría Pública, la obra de activos y periódica de dominio, con domicilio procesal, la avenida Ricordangulo, cuatro dieciséis, San Isidro, con casilla electrónica once cuarenta y cinco cero cero, teléfono nueve treinta y dos treinta y cinco cinco seis tres siete, y correo electrónico plat arroba minister punto go punto p. Si el Ministerio Público, la Procuraduría, y la defensa no tenían observación alguna, en todo caso, escucho atento los alcances de modo resumido de este pedido de excepción de procedencia de acción. Doctor Alarcón. Sí, señor magistrado, me permite por favor proyectar unas diapositivas que hemos preparado para esta sesión. Claro que sí, proyectelo. Muchas gracias. Señor magistrado, pretendemos que su despacho, como juez de garantía, declare fundada la presente sección de procedencia de acción a favor del señor Rafael López Alea Cazorla, y evita consecuentemente una resolución de sobreseguimiento, pues hemos detectado que la conducta resulta atípica para el delito de lavado de activos o no configurarse el elemento de tendencia interna tras ascendente que exige el tipo, que es la finalidad del delito de lavado de activos, es decir, que exista esa finalidad de ocultar el origen de este, de los dineros ilícitos obtenidos como ganancia producto de una actividad libre. Muy bien, señor magistrado, de acuerdo a la imputación fiscal, que usted puede revisar en la página 145 de la disposición de formalización, lo que se dice es que mi patrocinado, en conjunto con algunas empresas y complicidad con algunas otras personas, perseguía la conversión y la ocultación de ganancias ilícitas de operaciones desde 2011 al 2014. La actividad criminal previa, señor magistrado, ha sido considerada y usted también podrá realizarla en la página 14 de la formalización de iniciación preparatoria, en la que el Ministerio Público señala expresamente que si bien no es necesario, no es un requisito indispensable que se vincule con un delito concreto, sino más bien con una actividad criminal previa, el Ministerio Público ha precisado que el origen de los activos que generan este caso de lavada de activos, estarían vinculados con un caso, que es el caso 404 de 2014, en el que se cuestiona contratos de la Caja Metropolitana de Lima con empresas vinculadas a mi patrocinado en su condición de accionista o director, que serían las empresas Sacra de Sociedad Titulizadora y Acres Finance. Estos contratos se dieron en el año 2012 y cabe señalar que el patrocinado no tuvo ninguna participación en los mismos, no ha sido vinculado al caso 404 de 2014 como imputado y tampoco las empresas Sacra de Sociedad Titulizadora y Acres Finance. Durante toda la formalización de investigación preparatoria, cuando usted lea o se señale a las empresas Sacra de Sociedad Titulizadora y Acres Finance, va a ver entre paréntesis que se dice vinculadas al señor Rafael López Aleaga en su calidad de accionista y en su calidad de director, pero en ningún momento como partícipe de esta contratación. Señor López Aleaga no participó en esta contratación personalmente. Pues bien, ¿cuáles son estos supuestos activos maculados, señor magistrado, que habría identificado la fiscalía y que genera en este caso? Cabe señalar como recordatorio que este caso inicia como un caso de los Panama Papers, es decir, se identifica a raíz de una filtración informativa que mi patrocinado había constituido una empresa en Nevada, primero en Estados Unidos, que luego renunció a Panamá, a través de un estudio denominado Mozart-Conseca, que era un estudio reputado en esa época, y esta empresa se llamaba Acres Investments LTE, que es una empresa obscurciadamente. A raíz de eso, a 500 personas peruanas que tenían vinculación, habían creado sociedades en Panamá, la fiscalía busca si hay alguna investigación que podría generar activos, y encuentran esta investigación que le referí, que es la 404-2014, relacionada con este tema, de donde supuestamente provienen estos activos maculados, señor magistrado. Pues bien, ¿qué es lo que nosotros cuestionamos respecto de la imputación y por qué señalamos que esta conducta es atípica y no se puede verificar o no se va a poder realizar ese juicio de subsunción típica al artículo 1 del decreto legislativo 106? Porque el decreto legislativo 106, señor magistrado, señala expresamente un elemento de tendencia interna trascendente, que es la finalidad de evitar la identificación del origen de caducción o decomiso de los fondos. Es decir, como esto, bueno, ha sido desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia, no cualquier ganancia o no cualquier acto de conversión, transferencia, etcétera, las cuatro modalidades, ocultamiento, tenencia, va a ser sujeto o va a ser posible de ser tipificado como lavado de activos, sino no solo y aquellos, cuando la finalidad de esos actos sea desviar atención o producir una cortina que cubra el origen ilícito de esos dineros. Pues bien, esta finalidad, como hemos dicho, ha sido desarrollada también en Recursos de Unidad 2668-2014, a la que nos remitimos, y señala expresamente también y desarrolla que la intención, la finalidad es evitar la identificación de su origen, su incautación o comisión, eso es asegurar la ganancia efectivamente generada. No se requiere que se logre ese objetivo, pero la intención del autor debe ser ocultar ese origen delictivo. Pues bien, señor magistrado, en estos contratos que están referenciados expresamente en la formalización de investigación preparatoria, es decir, han sido incorporados como dentro de la construcción fáctica del Ministerio Público, se trata de contratos de servicio de estructuración y colocación de bonos titulizados, y se trata obviamente de contratos regulados, contratos regulados por la SBS. Las empresas ACRES titulizadoras, ACRES Finance, son empresas que están fiscalizadas, están dentro de un marco de regulación de SBS y de, y así como de las entidades reguladoras que eh fiscalizan todo lo que se trata de eh mercado de valores. Entonces, señor magistrado, estos contratos fueron debidamente aprobados por por el Consejo de Metropolitano de Lima, fueron supervisados por por la por la Contraloría General Rádica Pública, etcétera. Pero no vamos a entender en esos detalles que son probatorios, porque ciertamente lo que tenemos que discutir es la hipótesis cruda de la ficha. Eh, hay primero un punto que debemos señalar. Ya la Corte, la Corte Suprema, en el recurso de casación ochenta y seis dos mil veintiuno, Lima, ha establecido que en los casos de lavado de activos también cobra vigencia el principio de confianza como un criterio de imputación objetiva que permite establecer que no en todos los casos las personas que pueden aparecer vinculadas a a determinados actos o acciones eh conocen o deben conocer el origen de estos bienes. Rafael López Aliás, y es cierto, es socio fundador de estas empresas, no participó en 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 estos eh en estos contratos, que ciertamente la discusión va a darse en su propio proceso. Y en esa medida, el señor Rópez Aliás no participó en ningún directorio y como accionista no participó en una junta de accionistas en la que se verifique estas contrataciones, por lo tanto, su actuación es una actuación neutra como accionista, como director, podría plantearse también no solo principio de confianza, previsión de regreso, etcétera. Pero lo que nos a nosotros, lo que nosotros queremos llamar la atención del juzgado es que en la propia formalización de investigación preparatoria se menciona las facturas que Acre de Sociedad Titulizadora habría recibido y que acreditan la formalidad del pago y su consecuente trazabilidad. Incluso en la misma página veinte, página veintiún, usted va a poder encontrar esa relación de facturas y donde se dice las facturas emitidas por lo que es Acre de Sociedad Titulizadora a nombre del patrimonio en fideicomiso, bonos de titulación CMCP caja metropolitana de Lima con el concepto honorario de la titulación patrimonio en fideicomiso, título, bono de titulización de la caja metropolitana de Lima. Es decir, se establece y se identifica cuál es el origen de ese dinero, cuál es el origen de ese dinero, por qué se pagaron esas facturas. Esas facturas provienen precisamente, señor magistrado, de esos contratos que están siendo cuestionados en el caso 404-2014. Perfectamente trazable su origen y perfectamente imposible su ocultación. Asimismo, las facturas emitidas por Acre de Finance, el primer cuadro era relacionado con las facturas emitidas por la Acre de Sociedad Titulizadora. Las facturas emitidas por Acre de Finance también están preferenciadas, señor magistrado, en la formalización de investigación preparatoria con el número de factura eh, y también que están vinculadas con los contratos que Acre de Finance eh, celebró con la caja metropolitana de Lima. Es decir, nuevamente, el origen formal, la transferencia. En la página 146-147 de la formalización de investigación preparatoria, se tiene también las facturas de pago como elementos de convicción. Es decir, señor magistrado, no estamos hablando de un tema controvertido que eh, tenga que probarse en juicio. Es parte de la hipótesis de imputación, por lo tanto, susceptible de una excepción o medio de defensa técnico como el que estamos postulando. Y hay otro monto, señor magistrado, que usted va a poder verificar en la página 20, que son 27 millones más intereses pagados a COFIP. No quiero explayarme porque no es motivo de esta esta diligencia. Eh, ¿en qué consistió esa estructuración de bonos? Lo único que voy a decir es que esos bonos estructurados por eh, a través de esa contratación fueron adquiridos por COFID. Es una institución del Estado, es una empresa pública, una empresa del Estado. Estos bonos fueron comprados por 40 millones por COFID. Esos 40 millones ingresaron a la caja metropolitana de Lima. Y entonces, en esta, en estas páginas, en la página 20, en el punto 5, punto 10 y 5, punto 11, se habla de que hay 27 millones de supuesta pérdida. Pero esos 27 millones, señor magistrado, como lo refiere expresamente, la imputación, en la página 20, se señala, la caja tenía que responder por el monto no cubierto por las cobranzas, asumiendo la diferencia para garantizar el pago del bono a COFID. Es decir, estos 27 millones son dineros que la caja metropolitana, la entidad pública adscrita a la, a la municipalidad metropolitana de Lima, entregó a COFID, una empresa pública adscrita al Ministerio de Economía, del Estado al Estado. Pero además, y lo más importante, no tienen nada que ver con las empresas ni a Cresfaila, ni a el desutilizador, ni al señor Rafael López Ariad. Esos dineros no ingresaron nunca a esa esfera de dominio, por lo tanto, no podrían tratarse estos dineros de activos no apuntados. Eso está en la propia formalización de investigación preparatoria. Pues bien, señor magistrado, nuevamente, ¿no? La tipicidad relativa a esta imputación es porque esa finalidad de ocultar el origen ilícito de estos bienes es de imposible cumplimiento. Hay un presupuesto que no se presenta en este caso. Como usted va a poder verificar de la lectura de la formación de investigación preparatoria, todos estos pagos de la caja metropolitana fueron supervisados por la SBS. Son pagos, como en toda contratación pública, que ingresan directamente al sistema económico, porque se hacen a través de los bancos. Es información pública. En todo contrato público, señor magistrado, no hay pagos en efectivo. Son pagos que se hacen directamente a las cuentas de las empresas que se realizan, que realizan las contrataciones. Pero además hay una identificación de las facturas. Es decir, y en las facturas obviamente está el concepto. ¿Cuál es el concepto de la factura vinculado a los contratos? ¿Qué pasa en este caso, señor magistrado? Que esa colusión, esa supuesta concertación, pacto colusorio, tiene como agotamiento de ese delito, como agotamiento de ese delito, el ingreso de estos montos al sistema económico formal financiero. Y tiene perfecta trazabilidad todos esos montos para determinar que todos esos pagos, todas esas facturas, toda esa relación de pago que ha mencionado la fiscalía y la formalización de investigación preparatoria, una una identificación inequívoca de eso. Por lo tanto, señor magistrado, lo que nosotros planteamos en este caso es primero que en los delitos de lavado activos normalmente, por ejemplo, es posible que un delito de corrupción genere lavado activo, pero el dinero ilícito, subrecticio, que es necesario lavar, lo recibe el funcionario. El funcionario que es corrompido recibe dinero de efectivo y ese dinero tiene que luego ser en materia de colocación para ser introducido dentro del sistema financiero formal. Esto no sucede, señor magistrado, o otros delitos, minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, etcétera. Esa es, señor magistrado, la esencia del delito de lavado de activos, que una economía subrecticia, oscura, un dinero sucio que no está introducido dentro del sistema económico formal requiera un proceso de lavado para progresivamente ser introducido de manera tal que no se sepa cuál es el origen de ese dinero. Cosa que no sucede en este en este caso, señor magistrado, porque el dinero producto de estas contradicciones se hace efectivamente porque hay una estructuración, hay una compra de bonos, hay una administración de un fideicomiso y todo ese dinero está facturado con referencia exacta a esos contratos, que son los contratos cuestionados. nosotros dudamos de que ese ese esa esa imputación vaya a prosperar, pero eso, como le digo, es materia de otro proceso. Entonces, señor magistrado, lo lo que dicen diversos autores y el desarrollo, la convención de bien en 1988, casos del delito de lavado de la construcción del delito de lavado de activos, es que hay un primer acto, un primer paso, esto es un proceso, es un primer paso que es la colocación del dinero sucio. ¿Por qué se necesita este primer paso de colocación? Porque ese dinero al que se refiere el delito de lavado de activos es un dinero que está oculto, es decir, un dinero que no tiene una referencia exacta o no, o no está colocado dentro de un sistema económico formal. Y ese dinero que proviene del ilícito debe ser ingresado a un sistema formal. Eso, ese primer paso, señor magistrado, es imposible en este caso, porque como señalamos con el acotamiento del delito de colusión, y tal es así que perfectamente le permite identificar no sólo a este fiscal de lavado de activos, sino al fiscal que lleva la carpeta 404-2014, todos y cada uno de los dineros que Acres Finance y Acres titulizador recibieron. No es imposible que haya existido este primer acto de colocación. Y en esa medida también, señor magistrado, es imposible que este elemento de tendencia interna trascendente que se le imputaría al patrocinado, sea posible. O sea, esa finalidad no se le puede imputar a mi patrocinado porque sencillamente esa trazabilidad está plenamente registrada por el Estado. Tanto por el Ministerio Público, por los organismos fiscalizadores que hicieron la denuncia en la Procuraduría, por la Contraloría General República y por todos los actores que intervinieron en este tipo de contrataciones. En ese sentido, como he manifestado, este es un delito imposible, señor magistrado. No se puede cometer un delito de lavado de activos respecto de dineros que están perfectamente insertados en el sistema financiero, que han sido en la fase de agotamiento del delito incorporados, con pagos bancarizados, facturados y con referencias precisas de su origen. De manera tal, señor magistrado, esto es obviamente un resumen de lo que hemos expuesto en el escrito. invocamos el recurso de apelación veinticuatro dos mil veintidós, ¿no? Relacionado con cómo se aplica la excepción de procedencia de acción, que es un medio de defensa técnico que otorga al justiciable la potestad de cuestionar preliminarmente la procedencia de la imputación ejercida en su contra cuando el hecho denunciado no constituye delito o no es justiciable penalmente. Como hemos mostrado a su despacho, señor magistrado, este hecho no puede constituir un delito de lavado de activos. Toda la construcción posterior que ha hecho la fiscalía, porque la formalización de investigación preparatoria, usted va a ver una serie de detalles respecto de la evolución económica del patrocinado y de sus empresas, que constituyó sesenta empresas, que ha realizado aumentos de capital, etcétera, no tienen ningún contenido, si no son solo actos neutros, si no se vinculan necesariamente con una actividad criminal breve. Todos los días ocurren actos de conversión, de transferencia, de tenencia de dinero y de bienes. Todos nosotros lo realizamos. En la naturaleza del injusto de lavado de activos, lo que le da contenido al injusto de lavado de activos es precisamente que hayan activos maculados, que hayan activos que hayan provenido de un acto intícito y que tengan que ser insertados en el sistema económico formal. En ese sentido, señor magistrado, solicitamos muy respetuosamente a su despacho como juez de garantías que declare fundada nuestra pretensión en este medio de defensa técnico y disponga el sobreseguimiento de la presente causa. Voy a suspender dos a tres minutos y continuamos para escuchar al ministro público y a la procuraduría. Dos o tres minutos, suspenderlo bien. Muy bien, continuamos. Señor Ficar. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, vamos a iniciar nuestra organización indicando lo siguiente. Los movimientos económicos hechos con dinero presuntamente provenientes de una actividad de corrupción han nacido propiamente de las arcas del Estado. Ello no quiere decir que utilizar el dinero producto de actos de corrupción será usar un dinero lícito. Señor magistrado, en mérito a ello solicitamos que se desestime y se declare improcedente lo pedido por la defensa del investigado López Alea Cazorla. Para ello se deberá tener en cuenta los siguientes puntos fundamentales. En el caso de una excepción de improcedencia de acción, el análisis debe determinar si existe o no una relación lógica formal entre dos elementos, el delito atribuido y el hecho descrito o relatado. Esto se hará a partir de la deducción entre el supuesto genérico del delito y particular entre el hecho atribuido al procesado. En el presente caso, señor magistrado, nos encontramos en la carpeta ochenta y siete dos mil diecisiete. ¿Cómo inicia la carpeta ochenta y siete dos mil diecisiete? Como se indicó anteriormente, existe un caso anterior que son los casos de los Panama Papers, la cincuenta y uno dos mil dieciséis, de la cual se desprende la presente carpeta, la ochenta y siete dos mil diecisiete. En esta carpeta ochenta y siete dos mil diecisiete se encuentra investigado el señor López Aliaga, la señora Jiménez Burmester, el señor Rui Balacolía, así como las personas jurídicas ACRES INVEST International LGD, ACRES INVEST SA y PAGA INVESTMENT LTD. Esta carpeta ochenta y siete dos mil diecisiete, a su vez, fue desglosada con una segunda carpeta, que es la setenta y dos dos mil veintidós, que tiene, como también se indicó, a las personas jurídicas, dentro de una pluralidad de personas jurídicas, a la a la persona jurídica ACRES Sociedad Titulizadora SA y a la persona jurídica ACRES Fainas SA. ¿Qué relación tiene todas estas personas jurídicas? Solamente de del pequeño grupo de la diversidad de personas jurídicas que se están tratando en la investigación, es que todas, tanto la ochenta y siete dos mil diecisiete, como la setenta y dos dos mil veintidós, tienen relación societaria con el investigado el señor López Aliaga. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene estrecha relación económica, comercial, societaria, con el señor López Aliaga. Si las empresas van para arriba, las acciones del señor López Aliaga van para arriba. Si una empresa es absorbida, las acciones del señor López Aliaga también son absorbidas. Tiene relación. Entonces, señor magistrado, en atención y a manera de resumen para establecer cuáles son los hechos que se están investigando, porque eso es lo que se va a debatir, a razón de una supuesta tenencia interna o una carencia de tenencia interna trascendente, tenemos que indicar que las personas jurídicas Acres Sociedad Titulizadora y Acres Fainas, ¿no? Se abrían dentro de la carpeta de corrupción de funcionarios, que es la cuatrocientos cuatro dos mil catorce, es de acuerdo a los hechos investigados, se habría coludido con la empresa Caja, con la, este, estas dos personas jurídicas, se habrían coludido con Caja Gas. Estas dos empresas tendrían como apoderado al señor Andrés Muñoz. Estas empresas fueron contratadas directamente en un proceso, en este, para el proceso de estructuración, titulización y colocación de bonos titulizados, devenidos de la cartera de crédito de Caja Gas de la Caja Metropolitana de Lima, cuyo gerente general es el señor Óscar Vivanco. Se indica, señor magistrado, que, este, como este proceso habría sido producto de un, de, de un proceso de contratación, este, devendría, ¿no? O los actos, o los activos, este, generados, provendrían de una actividad lícita. Falso, señor magistrado. Pues, del informe de la Contraloría, el ciento treinta y siete dos mil dieciséis, se establece que existe, que se ha desarrollado esta actividad sin que exista una actividad, una necesidad real, sin contar con un sustento técnico, sin contar con una certificación, este, presupuestal, ni un estado de mercado. Con ello, señor magistrado, se puede advertir que habría un perjuicio de aproximadamente diez millones de soles en este hecho. Este hecho tiene, además, otro hecho adicional, que es que la caja metropolitana del Lima contrata con esta otra empresa, que es Acres Finance, que sea, que tiene como este, persona societaria, el señor López Aliada, ¿no? Para brindar un servicio de asesoría legal de gestión integral de riesgo. ¿Quién brindó ese servicio de, este, de asesoría? Obviamente, este, nuevamente, el apoderado de las empresas del señor López Aliada, el señor Andrés Muñoz. De ahí se desprende lo que la, este, la defensa indica, que existen diversos, este, abones, este, diversas facturas. La factura treinta y tres, la factura treinta y cuatro, la treinta y cinco, la treinta y siete, emitidas el siete de enero del dos mil trece, el cuatro de febrero del dos mil trece, el cuatro de marzo del dos mil trece, el cuatro de abril del dos mil trece, por diversos pagos de aproximadamente cuarenta y cuatro mil cuatrocientos veinticinco soles. Ello de acuerdo a la orden de servicio noventa y tres dos mil veintidós. Señor magistrado, en este punto, señor magistrado, tenemos que indicar lo que la defensa lo resalta constantemente, que como estos contratos, ¿no? Como estas órdenes de pago se habían realizado dentro de un orden o dentro de ejecutados dentro de un sistema proporcionado por el Estado, no devendría ir una actividad ilícita. Falso, señor magistrado, porque se desarrolla sin contar con las condiciones legales, habiendo un pago de honorarios sin que se contrate y sin que se concrete el cumplimiento del servicio contratado. Eso lo está viendo en la cuatrocientos cuatro, y solamente le he relatado dos hechos de cuatro hechos que se están viendo en esa carpeta. Ahora, estos diversos pagos, señor magistrado, como así se está indicando, ¿no? Genera o generado por delito, por actos o atribuciones, este, probablemente de, este, de actos de corrupción. A su vez, la presente carpeta ochenta y siete dos mil diecisiete ha advertido que en el punto de que la empresa Acres, este, Investment S.A. ha recibido la suma de cincuenta y cuatro millones de soles de la empresa Acres Investment International, International S.A. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa Acres International era creador de, perdón, que la empresa Acres Investment era creador de la empresa Acres Investment International. Esta modalidad generó que se capitalice las acreencias por un monto de dieciséis millones de soles. ¿Cuándo se, este, se desarrolla esta actividad? El nueve de diciembre del dos mil trece. Mismo día en el que una vez que la empresa del señor López Aliaga capitaliza dieciséis millones de soles, a su vez, ¿no? A su vez, ese mismo día en el que la empresa es absorbida o capitalizada, ese mismo día el señor Javier Río Frío y el señor Rui Baracolira se convierte, este, tienen o remiten, este, se vuelven socios de esta empresa, ¿no? Por el monto de diez millones de soles. Esta actividad, señor magistrado, ha sido informada dentro de la carpeta fiscal ochenta y siete para la fiscalía de delitos tributarios. Se advierte, señor magistrado, de la propia formalización que se hace en lectura, es que no existe un medio idóneo que acredite que AINES, que ACRES FAINAS, ¿no? Haya presentado informes o entregables que contengan una explicación de sus conclusiones y recomendaciones. Por lo tanto, el pago efectuado a la mencionada empresa solo defraudó y causó un perjuicio a la caja metropolitana de Lima. Todo esto, señor magistrado, tanto el hecho uno, como el hecho dos, como los delitos tributarios anteriormente descritos, ¿no? Genera, ¿no? Cierta, eh Permítame, señor magistrado Sí, y concluye, ya tomó mucho tiempo Genera una sospecha reveladora para generar la disposición de formalización de investigación preparatoria. Ahora bien, señor magistrado, la defensa indica que estos pagos o esta actividad, este, desarrollada, no genera una, eh, una manera de ocultamiento a la actividad, este, propia de lavado. Es de tener en cuenta, señor magistrado, que el delito de lavado, lo que pretende, ¿no? Es dar apariencia de legalidad activos ilícitos. ¿Qué quiere indicar la defensa en este momento, señor magistrado? Que como son activos lícitos, no tenía que generar una apariencia de legalidad, ¿no? Sin embargo, señor magistrado, como existen actos o presuntos actos de corrupción, ¿no? Ya se está generando una actividad para, para desarrollar la actividad de lavado de activos. La actividad de lavado de activos, señor magistrado, obviamente va a brindar o genera la apariencia de legalidad a través de estas diversas empresas. ¿Cómo? capitalizando, este, de, deudas. Deudas que son propias de, o que tienen como común denominador, que son empresas del señor López Aliaga. Entonces, señor magistrado, ¿no? Lo correcto es que en la formalización de investigación preparatoria aparece una debida imputación con los estándares requeridos por nuestra doctrina, e incluso con la misma defensa, reconoce que algunos de ellos, la cual, pues, este, pues, se cuestiona a través de una causal de autenticidad, no obstante, como es de criterio adoptado por nuestra doctrina jurisprudencial, para determinar los hechos imputados y para tener una sospecha reveladora a sospecha suficiente, es necesario realizar actividades probatorias y luego valorar los elementos de convicción que se obtenga al respecto. Estos aspectos, por su propia naturaleza, y como lo ha indicado la defensa, no se pueden efectuar dentro de un incidente de improcedencia de acción. Entonces, a razón de ello, solicitamos muy respetuosamente, se declara improcedente el pedido solicitado por la defensa del señor López Aliaga. A manera de conclusión, señor magistrado, cuando se indica, a manera de conclusión, señor magistrado, cuando se indica que no existe una actividad del del investigado López Aliaga, como hemos advertido desde un inicio, todas las empresas, la empresa absorbida A por la empresa absorbida B, tienen como común denominador que son empresas cuyos socios o cuyo socio es el señor López Aliaga. Si la empresa A absorbe a la empresa B, el dinero procedente, ¿no? Que tiene la empresa es proveniente del señor López Aliaga. Los depósitos efectuados de seis millones, de cuatro millones, que no se pueden advertir, han ido a las empresas del señor López Aliaga. Entonces, esa actividad ilícita o esa actividad que tiene este, esa actividad comercial, societaria, que se está advirtiendo, ¿no? Es materia de investigación dentro de nuestra carpeta fiscal. Eso sería todo, señor magistrado. A ver, la procuraduría, lo escucho. Sí, doctor, ahora se lo va a dar un solo plato. Muy agradecido, señor magistrado. Yo quería resaltar lo expresado en el contenido de la excepción planteada por la defensa técnica en la página siete, en el 2.2, cuando precisa, imputación concreta contra López Aliaga. Dice, punto A, haber realizado actos de conversión respecto a dinero obtenido ilícitamente proveniente de actividades criminales relacionadas con delitos de corrupción de funcionarios. Otro punto, refiere a la defensa técnica en su escrito. El delito que ha generado el dinero ilícito es el de colusión agravada. Otro punto, la forma de cómo se obtuvo este dinero ilícito es a través de las empresas ACRE, Sociedad Titulizadora y ACRE Finances S.A., empresas a las que, en el marco de los contratos suscritos con la Caja Metropolitana de Lima, habrían recibido los siguientes montos. Un millón trescientos mil soles y ciento ochenta mil soles. Entonces, de esto se infiere, señor magistrado, que estos montos sí ingresaron a estas dos empresas. Es más, este delito de colusión agravada, que es delito precedente, es objeto de acusación en el expediente trescientos cincuenta y siete de dos mil catorce. Entonces, nos preguntamos, si ese dinero es tan, tan lícito, ¿por qué se encuentra en esa etapa tan avanzada de acusación contra el señor López Saldiana? Ahora bien, en la presente carpeta fiscal nos encontramos en la etapa de investigación preparatoria, donde a la fecha se siguen actuando diversas diligencias y las cuales se están evacuando en fiscalía progresivamente. Nos parece a nosotros de que la formalización sí realmente tiene todo el precepto legal, es por eso que se ha llegado a esta etapa. En ese sentido, y en forma muy respectosa y concreta, le solicito a vuestra adjudicatura que se declare infundada a la excepción deducida por la defensa técnica. Eso sería todo por parte de la Procuraduría, señor magistrado. Se ha impuesto por la defensa técnica tres minutos, doctor, para concluir. Muchas gracias, señor magistrado. En principio, la Fiscalía y la Procuraduría me permiten, de repente, formular mejor mi alocución, porque yo no estoy sosteniendo, aunque lo creo profundamente, que los dineros que ha referenciado la formalización de investigación preparatoria sean lícitos o ilícitos. Eso no es parte de la formulación de esta sección de procedencia de acción. Eso es un tema que deberá dilucidarse en la carpeta cuatrocientos cuatro dos mil catorce y para aclarar a la Procuraduría, donde no está acusado el señor Rafael López Alea Cazorla, porque como he repetido, no tiene ninguna participación en esas contrataciones, más que el hecho de ser accionista de la empresa, de las empresas ácales. Yo tengo toda la certeza de que esas contrataciones son ilícitas, pero para efectos de resolver esta esta sección de procedencia de acción, señor magistrado, lo que hemos tomado es la imputación de la fiscalía. Nosotros lo que decimos es que esos dineros que ingresaron tanto Acres Finance como Acres titulizadora, sean lícitos o ilícitos, si sean lícitos no hay ningún problema, pero si son parte de una colusión agravada, constituyen al agotamiento, ese tipo de de colusión agravada, en el peor de los casos, y están perfectamente trazada su su origen. Es decir, señor magistrado, ese origen de ese dinero no puede ser ocultado, porque es público. Ha sido de conocimiento del Estado desde el día uno, y ha sido materia de de incertación dentro del sistema económico formal. El delito de lavado de activos tiene como propósito, señor magistrado, de a partir de una economía ilícita, sustenticia, oscura, narcotráfico, minería ilegal, que se recibe dinero en efectivo, etcétera, realizar actos de colocación para pasar de esa oscuridad a un sistema formal. Si el dinero está dentro del sistema formal, de la economía, ha sido bancarizado, etcétera, no se puede realizar ese acto de ocultación, porque ya está perfectamente trazado el origen. Señor magistrado, lo demás referenciado por la fiscalía, nos reconduce a temas fácticos que no son materia de este tema. Nosotros estamos cuestionando la actividad criminal previa y la imposibilidad de que se presente este elemento de tendencia interna trascendente, que es ocultar el origen de algo, porque ese origen es público. Yo no podría ocultar, por ejemplo, esta audiencia, porque esta audiencia está siendo transmitida por Justicia TV. Lo público no se puede ocultar. Yo no puedo realizar actos de ocultación respecto de algo que es el conocimiento del Estado. Y tanto ese conocimiento del Estado, que tanto en la carpeta cuatrocientos cuatro dos mil catorce, como en esta carpeta, señor magistrado, le han dado montos exactos y y se ha verificado cuál es el origen de ese dinero que supuestamente estaría siendo la mano. Por esas razones, reiteramos, señor magistrado, que esta sección debe declararse fundada. Muy bien, ministro público. Gracias, señor magistrado. Bueno, dos puntos importantes. La sentencia plenaria casatoria uno dos mil diecisiete CJ cuatrocientos treinta y tres en su página número nueve establece lo siguiente. Al respecto, cabe mencionar que hay entre otras tres clases recurrentes de actividades criminales, tiene que tienen esa capacidad lucrativa, ilícita, ¿no? Que considerar el citado artículo B, actividades criminales de abuso, como peculado, la colusión, la colusión, el el enriquecimiento ilícito, la administración fraudulenta, etcétera. Lo que pretende la defensa es indicar, como es acto de corrupción, con dinero lícito, generando o pagándose de provenientes de dinero lícito de una caja metropolitana de Lima, esto no sería lavado, señor magistrado. Incorrecto. La sentencia plenaria casatoria, así lo advierte, que existe actividades criminales previas, entre estos, la colusión. En este caso, colusión agravada. Otro punto importante, señor magistrado. La defensa indica, aquí no se ha venido a discutir temas fácticos, perdón, no se ha venido a discutir temas fácticos, no se ha venido a discutir una excepción de improcedencia de acción, lo que la defensa nuevamente relata y resalta es, lo que yo vengo a resaltar o discutir, es la imposibilidad de utilizar la actividad criminal previa, porque provendría de dinero de provenientes de una caja metropolitana de Lima. Proceso judicial, proceso, este, investigación fiscal, que tiene su propio proceso. Sin embargo, señor magistrado, tenemos que advertir que avanzado ese proceso, se podría advertir de que existen indicios reveladores de una actividad criminal previa, requeridos, necesarios, y de utilidad para la presente investigación. A manera de conclusión, señor magistrado. Los activos ilícitos o la actividad, una de las actividades que genera o que se presume o que resalta el delito de lavado de activos es la necesidad de generar una apariencia de legalidad. Eso es lo que se está advirtiendo aquí. Se pretende dar una apariencia de legalidad de dinero, de dinero que ha sido materia de presuntos actos de corrupción, que al final se indica, ¿no? Muy silenciosamente se indica, este dinero, este, no puede ser ocultado porque fue dirigido a empresas, claro, a empresas privadas, pero posteriormente no conocemos cuál ha sido su destino, ¿no? Entonces, solamente esa manera de, este, de conclusión, señor magistrado. Muchas gracias. Escucha la procuraduría. Gracias, señor magistrado. Solamente para decir que de lo revisado prolijamente en la formalización de investigación preparatoria, sí existe una conexión entre estos hechos con el referido investigado. Eso sería todo, doctor. Está bien. Entonces, ¿el especialista de audio está? ¿O Gabriela, quién está con el especialista de audio? Sí, doctor, dígame. Veríficame el día miércoles de la próxima semana al mediodía. ¿Hay espacio? Sí, sí. Sé que ese día tenemos que ver el caso Pedro Pablo Cochizqui Godar, pero quiero saber si que hay alguna audiencia programada en ese momento. Doctor, tiene una audiencia de diez de la mañana hasta las once y media y por la tarde, a partir de las tres de la tarde, está copado toda la tarde. No, no. No, esa audiencia corriena, no puede estar dedicado exclusivamente para este caso de control de acusación. La resolución le voy a dar lectura a las doce del mediodía, ¿ya? Del próximo miércoles. Y en momento también va a ser notificado por escrito, en el caso de que alguien tiene desacuerdo para los agravios. Sería miércoles once a las doce del mediodía. Se va a dar lectura a la resolución. ¿Ya? El mismo enlace. Buenos días a todos. Permítas. Gracias. ¡Gracias!